¿Qué es el Senado? que contiene la reforma política que fue publicado el 10 de febrero del 2014. Entonces, lo que nosotros presentamos, bueno, nuestro coordinador presentó a la Junta de Coordinación Política fue un proyecto de convocatoria donde calificamos nosotros que se asegurara la apertura completa para que la sociedad participara en la elección y nombramiento del nuevo fiscal CEPAD. Agregamos un elemento muy interesante, que la designación de este cargo estuviera a favor de una mujer, cosa que, por cierto, ni las propias senadoras de los cuatro grupos parlamentarios que conformaron este acuerdo, PRI, PAN, PRD y Partido Verde pudieron hablar de ello. Pero, en fin, el senador Barber presentó a la Junta de Coordinación Política un proyecto completo. ¿Qué proponíamos en este proyecto? Bueno, que fuera para mujeres, pero hablábamos y hablamos de lo que hemos llamado, te digo, la apertura completa. ¿En qué consiste? Que después de que se emita la convocatoria y se inscriban los interesados, interesadas, ¿me explico? La calificación de las currículas, las comparecencias se llevaban a cabo ante la Comisión de Justicia, pero también ante un Comité Ciudadanos de Seguimiento. Un comité integrado por 10 personas, electas en el Senado, de profesionistas, de académicos, de representantes de universidades, de todo tipo de gente que pudiera calificar y poder conocer los perfiles de las personas interesadas que registraran su aspiración o su deseo de ser designados fiscal CEPADE. Esto para evitar suspicacias. Bueno, es que mira, la gente ya no tiene confianza en los nombramientos que hemos hecho. El régimen de nombramientos que se hacen en las cámaras de diputados y senadores ya no tiene la opinión favorable de la gente. Y el régimen de reparto entre grupos parlamentarios es un asunto que ya se rechaza. ¿Cómo lo mejora? Bueno, un procedimiento así, parlamento abierto, así se llama. Que todos los que aspiren sean calificados por la Comisión de Justicia, el órgano legislativo encargado, pero con un Comité Ciudadanos de Seguimiento. ¿Qué pasa cuando se obtengan los 10 mejores perfiles? Ese era nuestro planteamiento. Los 10 mejores perfiles, de entre ellos se hace una insaculación para sacar una terna. Esa terna es la que se somete al Pleno y se vota y de ahí sacamos un nombramiento a favor del titular o de la titular de la CEPADE. Eso es lo que proponemos nosotros. Y por eso cuando hoy se presentó como acuerdo de la Junta de Coordinación Política, firmado por cuatro grupos parlamentarios, PRI, PAN, PRD y PT, una convocatoria igual a la que se han emitido en años anteriores, dijimos no. Y establecimos un debate. Y al final en la votación resulta que los cuatro grupos parlamentarios que constituyen yo creo el 85% por lo menos del Senado no estaban presentes.